El que quiere cosechar por la noche tiene que sembrar en el día Y le voy a pedir un favor y usted paga la consecuencia Escriba ahora conmigo en el chat y ponga allí el nombre de su esposo O el nombre de su esposa si es usted caballero que está escribiendo Y si es ella la que está escribiendo y ponga allí Antonio siembra, María siembra, Josefina siembra, José siembra Déjeme ver quién lo va a poner conmigo allí Ponga conmigo allí, siembra mi hermano Tú quieres que te vaya bien en la noche Comienza a sembrar en el día, mándale un mensaje de texto Mándale unas cosas bonitas por Whatsapp Porque ya la gente casi no quiere ni hablar Todo es por el teléfono, dígale algún pensamiento bonito Llámale, mi amor, ¿cómo estás? Solamente te llamaba para saber cómo estás Siembre esas cosas bonitas, esas florecitas, esos pensamientos Ese videíto que usted pueda mandarle medio romanticón Todos esos son señales de que en la noche va a haber una buena cosecha Porque el amor no es para conflicto Miren la gente diciendo ahí Richard siembra Joel siembra mi hijo, dice Dice una persona Joel siembra mi hijo ¿Qué es lo que está pasando? Rigoberto siembra, dice otra persona O sea, es la realidad familia El matrimonio no es Óigame bien, no es para pelear El matrimonio no es para estar en conflictos El matrimonio es para sembrar ¿Sembrar qué? Sembrar discusiones, sembrar odio Sembrar dificultades, sembrar problemas Sembrar crisis, sembrar diferencias Sembrar rencillas, sembrar cizañas No, el matrimonio es para amar El matrimonio es para disfrutarse Por eso cuando en el invento de Dios Dice, dice uno Olga siembra, ¿me entienden? Siempre familia Por eso en el invento de Dios Cuando hablamos nosotros de amor No es conflictos y peleas El amor es sanar la diferencia que hay con tu pareja Y también tener respeto y tolerancia con tu pareja Mire lo que inventó Dios Vio la vaca Y al toro juntos Vio el gallo y la gallina juntos Pero ve a Adán solo El amor no es hacia mí mismo Hay gente que dice, bueno Yo me amo me, myself and I Yo, yo y después de mí, yo Yo no necesito a nadie para compartir mi amor Si, usted si necesita a alguien El amor no es solamente hacia usted Que usted se para en el espejo Y se da un besito a usted mismo El amor de que, ay que lindo amaneciste hoy Y usted se besa a usted mismo O usted comienza a abrazarte Ay, buenos días Arnaldo ¿Cómo estás? No, el amor no es para usted mismo El amor es para compartirlo con alguien Eso no es un invento mío Eso es un invento de Dios En el libro de Génesis En el capítulo 1 Yo veo a Dios que hace todas las cosas Por cierto, buenas en gran manera Y entonces se da cuenta Que Adán está solo ¿Con quién va a compartir Adán el amor? ¿Con una vaca? No ¿Con quién va a compartir Adán el amor? ¿Con una gallina? No, porque los gallos son celosos Dios le crea entonces a Adán A una mujer Por lo tanto En el ADN de Dios Está lo siguiente El amor Es para compartirlo con alguien Yo voy a compartir mi amor Con una persona Y esa persona va a compartir el amor conmigo Miren lo que yo aprendí con Menchi Menchi es mi esposa La mayoría de la gente dice Usted le pregunta ¿Por qué te quieres casar? Bueno Me quiero casar Porque se me está acabando la garantía Me quiero casar Porque quiero tener hijos Me quiero casar Porque ya me cansé de vivir solo Son buenos argumentos Pero no es el argumento Mira lo que me enseñó Menchi Menchi me enseñó Antes de casarnos Para qué nos íbamos a casar Y ella me dijo Yo me voy a casar contigo Para hacerte feliz a ti Uy A mí me metió una cosa Se me paraban todos los pelos Así me puse Como un gallito de pelea Saqué el pechito Y toda la cosa así Y me dice Y tú te vas a casar conmigo Para hacerme feliz a mí Con esa filosofía Y esa dinámica De Menchi y yo Entendí lo siguiente Que si a Menchi no le gusta Que yo le diga palabras hirientes Porque mi misión Es hacerla feliz a ella Yo no le voy a decir Palabras hirientes a ella Si a mí no me gusta Que Menchi me dé Okra O molondrones Como le dicen en mi país Por amor a mí Menchi nunca me va a hacer Esa comida para mí Porque ella sabe Que a mí no me gusta Y su misión Es hacerme feliz A mí Querido de Dios El matrimonio Para evitar las peleas Usted tiene que saber Que hay dos personas Para pelear Pero para evitar las peleas Usted tiene que enfocarse En que mi misión Es amar a esa mujer Añoñar a esa mujer Decirle cosas bonitas A esa mujer Darle su masajito Darle su dinerito Para que ella vaya al mall Sin que ella esté preguntando Sin que yo le esté preguntando Para qué fue que lo usaste Tener confianza En ese aspecto La esposa También Dele su comidita favorita Al esposo Cuando él coma Pase de la mano Por la barriguita Aquello que tienen Porque yo estoy flat completo Entonces Eso es amor familia Pero le damos más énfasis A las peleas Que al verdadero amor Por lo tanto Una de las cualidades Más importantes Del amor De gozar el amor Se llama apoyo Usted tiene que apoyar A su pareja Hay muchas damas Que el esposo Tiene un sueño Y son especialistas Parece que son discípulas Del enemigo de las almas Son especialistas En matándole los sueños Al marido Ay mi amor Yo quiero bajar esta barriga Ay mi amor No esa barriguita está bien Mira Tú lo hiciste el año pasado Y no bajaste nada Yo no quiero que tú te frustres Oye Ya usted lo está frustrando Antes de que él comience Mejor dígale Mira Aquí están los primeros 50 dólares Para que te compre Un reloj de esos Que te va marcando el camino Mientras tú vas saliendo a caminar O toma Te voy a dar Un empujoncito Para que compre la máquina Y camine aquí en la casa Con tu aire acondicionado Y todas las cosas Y no pase tanto trabajo afuera O mira Voy a ir contigo Vamos a Walmart Para ver qué máquina Tú necesitas Eso es apoyo Usted apoya a su pareja Cuando Menchi y yo nos casamos Nos mandaron a una Menchi no había terminado La universidad Y nos mandaron a un monte Por allá Donde solamente Llegaba Jehová y nosotros Porque y el diablo Que mandaba a los demonios A entrenar Para allá Un campo metido Para allá No había universidades Había una escuela Pública por misericordia Y Menchi tuvo que parar Sus estudios académicos ¿Qué pasó? Dios en su misericordia Nos hizo una invitación Para ir a Puerto Rico A trabajar como evangelista En el campo De la asociación del oeste En Puerto Rico Y cuando llegamos allá Lo primero que hicimos Fue llevar a Menchi Hacia la universidad De aprendiz de las Antillas Para que ella continuara Sus estudios académicos Eso se llama apoyo Cuando se ama Se apoya Cuando se ama Se anima a la pareja Cuando se ama No se frustra a la persona Porque cuando usted Le sirve de obstáculo En el matrimonio Usted está creando Conflictos y peleas Porque el matrimonio Es una semilla El matrimonio Y el amor Es como un jardín Que usted lo va abonando A cada rato Que usted lo va echándole Menchi tiene ahora Un huerto ahí casero En el patio de la casa Y yo veo como ella Va Tiene una lechuga Sembrada allí Y ella le pasa la manita A la lechuga Y todas las cosas Para que su lechuguita Muy pronto se cierre Y entonces podamos disfrutarla Toda la lechuga Ahí en la casa Así es el amor Usted es la lechuga De su marido Usted es la lechuga De su esposa Pásele la manita A su repollo Pásele la manita Y dígale Mira muy pronto Voy a disfrutarte Como le dice Menchi Al repollo de la casa Muy pronto te comeré Ay que lindo Se escucha eso Cuando usted le manda Ese mensaje a su esposo A su esposa Mi amor Esta noche es La noche del repollo Entonces usted va a disfrutar A su pareja Eso es verdadero amor Que usted pueda No solamente apoyar A su pareja Que usted pueda también Sembrar en su pareja Y que usted pueda Disfrutar a su pareja Es más Si usted está allí En el chat Ponga conmigo Quiero disfrutar a mi pareja Déjeme ver Porque a mí no me gusta El chisme Pero lo saboreo Pero déjeme ver Quién va a ser la persona Que va a poner eso allí Ponga allí Quiero disfrutar a mi pareja Ya olvídese de las peleas Yo quiero disfrutar a mi pareja Escríbalo con ansia Escríbalo así como Como desesperado Escríbalo como que usted Tiene 40 días en el desierto Y usted quiere una buena comida Yo quiero disfrutar a mi pareja Quiero disfrutar sus sueños Quiero disfrutar sus conversaciones Quiero disfrutar hablar con él Y no con el celular Yo quiero disfrutar a mi pareja Cuando usted logra eso Entonces el amor crece Cuando usted logra eso Entonces el amor prospera Cuando usted se propone Que en su matrimonio Usted quiere gozar su matrimonio Bueno mi esposo llega A las 5 de la tarde Si usted sabe que su esposo Llega a las 5 de la tarde No lo espere Como la bruja del 71 Báñese Arréglese Póngase una cremita De esa de Bath and Body Works Que usted un día huele a manzana Otro día huele a durazno Otro día huele a guayaba O sea Eso es comenzar a disfrutarse el amor Porque cuando este hombre Viene de la calle De ver cosas bonitas Y se encuentra con esta mujer En formato persecución Digamos usted Ese amor no se disfruta Entonces para poder disfrutar el amor Cada uno Debe estar listo Para que su esposo O su pareja Te admire No que te critique Familia de Dios Cuando nosotros hablamos Y que lindo ver La gente escribiendo allí Quiero disfrutar a mi pareja Se le ve hasta un En el mensaje Hay gente poniendo hasta corazoncito En el mensaje Se le ve Que están desesperados Por disfrutar a su pareja Claro Como no Si han vivido en conflictos Todo el tiempo Si han vivido Solamente amargados Todo el tiempo Si hay gente Que no quiere ni siquiera Llegar a la casa Para no tener Que llegar A los mismos conflictos Y peleas de siempre El amor Es para gozarse Para disfrutarse Y usted dice Pastor ¿Y de dónde usted sacó eso? Oh Aquí es que viene La cosa buena Cuando usted lee Mire el texto conmigo El texto bíblico dice En el libro de Génesis Yo no lo voy a decir yo Se lo voy a leer directamente Como dice la Biblia El libro de Génesis Capítulo 1 Versículo 27 Dice Y creó Dios Escuche esto Y creó Dios Escuche esto Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Los creó Y los bendijo Dios Oiga esto Y los bendijo Dios Y les dijo Comiencen a pelear Comiencen a criticarse Comiencen a humillarse Comiencen a decirse Palabras hirientes Comiencen a golpearse Comiencen a A A A A denigrarse ¿Dice eso el texto? No El texto bíblico dice Y dijo Dios Frutificad Y multiplicados Amén Aleluya Gloria a Dios ¿Qué significa Frutificad Y multiplicados? Eso mismo Que usted está pensando Si, si No se haguen loco Eso mismo Que usted está pensando Porque hay una sola forma De frutificar Y multiplicarse Esa misma Que usted está pensando Quien inventó El amor Quien inventó El gozo Fue Dios Entonces yo le pregunto Si en el plan de Dios Estaba No pelear Si no gozarse ¿Qué usted hace peleando? ¿Qué usted hace Denigrando a su pareja? ¿Qué usted hace Humillando a su pareja? ¿Qué usted hace Controlando a su pareja? Cuando no hay ningún Mandato bíblico De control La gente le encanta Si Y la mujer estará Sumisa al hombre Y nos encanta A los hombres eso Si, la mujer Tiene que estar sumisa Ella tiene que entregar Su cheque Y yo soy el que decido ¿Qué voy a hacer Con ese dinero? Si, ella tiene que comprar Si, ella necesita un carro Pero voy a comprar El hombre compra el carro Que a él le gusta No es el que la mujer Necesita o le gusta a ella Y nos encanta Siempre estar controlando Y la mujer No, este hombre Tiene que darme Todos los passwords Y yo tengo que ver Donde él está Y le voy a poner Un GPS al celular Porque yo tengo que saber Para donde él coge Eso no es lo que dice La Biblia La Biblia dice Cócense Mi hermano Disfrútense Trabajen duro Y nos vemos esta noche Trabajen duros Y vamos a disfrutar El momento familiar Trabajen duro Y gócense En el almuerzo Trabajen duro Y gócense Con sus hijos En nuestra familia Hay una frase Que pasó de generación A generación Mi tatarabuelo Se la mencionó A mi abuelo Mi abuelo Se la enseñó A mi papá Mi papá No la enseñó A nosotros Y yo se la estoy Enseñando a mis hijas Y espero que mis hijas También sigan Esta frase En lo adelante La frase Es esta En el hogar O somos felices Todos O no lo es Nadie Repito En el hogar O somos felices Todos O no lo es Nadie En el amor Tenemos que aprender A gozarnos En el amor Tenemos que aprender A disfrutarnos En el amor Tenemos que aprender A saborearnos Como familia Si mis hijas No pueden ir Yo tampoco voy Si vamos a pasar hambre Vamos a pasar hambre Juntos Y vamos a gozarnos Vegetarianos Y pasando hambre Todos Si vamos a disfrutar En la abundancia Vamos a disfrutarlo Todos juntos Si vamos a gozarnos Como familia En un viaje Vamos a gozarnos Todos juntos Y no que llegue papá Mira aquí estaba yo En este viaje Estas son las fotos No familia Porque los hijos crecen Le pasa el tiempo a uno Y los hijos se le van Y ya uno No va a poder disfrutar A sus hijos Acuérdese que no es Para teenagers Que vamos No es para jóvenes No es para adolescentes Es para viejos Que vamos Y si ustedes no se disfrutan Ahora Con la energía Y la juventud Mañana va a ser Muy tarde Quizás estoy hablando Para alguien En este momento Que sabe lo que son Los conflictos Que sabe lo que son Las peleas Que sabe lo que son Las dificultades Que sabe lo que son Las amarguras familiares Pero que le gustaría Gozar su matrimonio Que le gustaría gozar A sus hijos Que le gustaría gozar Su familia Que le gustaría gozar Su intimidad Con su pareja Que le gustaría Que su matrimonio Se convierta En ese paraíso En la tierra Que Dios creó Y me gustaría Aprovechar esta oportunidad De hacer una pausa En el tema Y hacer una oración Especial Ahora Allí donde estás En tu casa En frente a tu televisor En la sala Frente a tu televisor En el cuarto Escuchando a través De una estación de radio Que se haya unido Con nosotros Frente a tu facebook Frente a tu youtube Que podamos tener Esta oración especial Será que hay alguien Ahora Que me está escuchando Que quiere solamente Escribir esta frase Y yo voy a orar Específicamente Por esas personas Que van a escribir Esta frase Ahora Y la frase Es la siguiente Quiero Disfrutar Mi matrimonio Escríbalo Solamente esa frase No tiene que decir Por qué no la está disfrutando No tiene que decir Cuanto tiempo lleva Amargado en este matrimonio No tiene que decir Las peleas que está enfrentando No tiene que decir Si hubo abuso físico Abuso emocional No tiene que decir O sexual No tiene que decir Nada de eso Solamente diga Yo quiero disfrutar Mi matrimonio Y yo voy a orar Por esa persona O por esa pareja En este momento Que lindo ver La gente escribiendo Si pastor Quiero disfrutar Mi matrimonio Allí Lo está escribiendo Valery Lo está escribiendo Sandra Lo está escribiendo María Lo está escribiendo Gabriel Lo está escribiendo Maite Anita Marta Leti Lo está escribiendo Darny Lo está escribiendo Carmen Lo está escribiendo Cristi King Natalia Dina Ruth Grisel Silen Villarreal Gacía Lo está escribiendo También María Isabel Wildis Peguero Lo está escribiendo David Ruth De Jesús Jordanis Lo está escribiendo Fernando Norma García Quiero disfrutar Mi matrimonio Que lindo es poder Saber nosotros Que todavía hay esperanza En el Dios de la salvación Que lindo es saber Que aunque hemos tenido Que aunque hemos tenido Conflitos Aunque hemos tenido Pele Y usted dirá Pastor Ay si ore por nosotros No yo estoy incluyendo El mío Espérate Yo voy a poner El mío También Menchi Y yo Espérate Menchi Y yo Queremos Disfrutar Nuestro matrimonio Déjeme ponerlo aquí Porque yo también Quiero meterme En este asunto Hemos tenido Nosotros dificultades Si hemos tenido Nosotros también Dificultades Ahí yo puse Menchi Y yo Queremos disfrutar Nuestro matrimonio También Hemos tenido Diferencia Menchi Y yo Si hemos tenido Diferencia Nos hemos dicho Hasta barriga verde Si barriga verde Ojo pero ustedes Son la familia Pastoral Si pero Tenemos nuestras Situaciones Y le hemos pedido A Dios Lo mismo que le estamos Compartiendo a usted Queremos disfrutar Nuestro matrimonio Que bastante Que un dominicano Y una colombiana Peleando Eso no es matrimonio Si al final de cuentas Tengo que acostarme La noche con el enemigo Que Menchi Entonces vamos a disfrutarnos Como pareja Vamos a gozarnos Como pareja Bendito sea Dios La cantidad de gente Que está escribiendo Quiero disfrutar Mi matrimonio Y quiero estar seguro Que nadie más Va a escribir Para entonces Poderlo incluir En esta oración especial Créame La razón por la cual Nos estamos uniendo Todas estas conferencias Para hacer este congreso Virtual Para hacer esta conferencia Familiar No es solamente Para llenar un espacio Virtual Y que usted tenga Algo que escuchar Es porque queremos Bendecirle Es porque entendemos Que su matrimonio Necesita un nuevo comienzo En Jesucristo Es porque entendemos Que ya es hora De que se acaben Las peleas Y comience a resurgir La flor El árbol El arbusto Del gozo En Cristo Jesús Podemos orar En este momento Querido Dios Y Padre amado Hacemos esta pausa breve Para decirte Queremos disfrutar Nuestro matrimonio Estamos cansados De las peleas Estamos cansados De las humillaciones Estamos cansados De los conflictos Estamos cansados De las separaciones Algunas cortas Y otras prolongadas Que causan Las diferencias Y las peleas En nuestro hogar Estamos cansados Que nuestros hijos Que nacieron Para vernos amar Ahora vivan Disfruten Y se amarguen Al vernos pelear Queremos En esta hora Dios eterno Proponernos A partir de este momento A partir de hoy Tener un matrimonio Para disfrutarnos Juntos Como esposo Y también Como familia Bendice cada persona Que está escribiendo Que públicamente Ha declarado allí Quiero disfrutar Mi matrimonio Que eso no sea Solamente un mensaje De texto Que eso sea Una confirmación Que eso sea Una promesa Que eso sea Una meta Que nos estamos proponiendo Para que nuestra casa Sea diferente En el nombre de Jesús Gracias Señor Por esta bendición En tu nombre lo pedimos Amén Y amén Muy bien Gracias familia Por confiar en nosotros Para poder orar Por ustedes En este momento Ahora mire bien La pregunta que viene En los minutos Que restan En estos 15 minutos Que quedan Es esta ¿Cómo puedo yo Disfrutar Mi matrimonio? Es la gran pregunta Si pastor Usted dice que hay que Dejar la pelea Si está bien Nos vamos a proponer Dejar la pelea ¿Cómo puedo yo Ahora Disfrutar mi matrimonio? Lo primero Para usted Disfrutar su matrimonio Es esto Deje de pensar En usted Y piense en su pareja Cuando usted se levante No le pregunte A su esposa Ay no Yo quiero esto Yo quiero aquello No, no Comience a pensar En su pareja Cuando usted se levante Gócese con la persona Que usted está amando Gócese con la persona Que usted está disfrutando Propóngase en ese día Hacer cualquier locura Para emocionar A su pareja Entonces Levántese No para buscar dinero Para la casa Eso es importante Porque eso Paga comida Eso paga renta Eso hace todo Propóngase es Usted Hacer algo Para que su esposa Se sienta bien Caballero Que somos lo más seco Y lo más aburrido Y amargado Propóngase hacer algo Para usted disfrutar A su pareja Propóngase hacer algo Para que ella se sienta bien En ese día Un mensajito de texto Una tarjetita Unas palabras bonitas Algo que usted le deje allí En un papelito Aunque sea a mano En la almohada Algo Propóngase un detallito bonito Para su pareja Óigame bien Esta es la parte dura Todos los días Y papá Ay pastor Uno puede estar arriba A esa mujer Aquí hay que buscar dinero En este país Si Busque dinero Pero acuérdese Que cuando usted Busque dinero Y lo traiga O lo va a esperar O la diabla O el ángel Esa es una realidad Si usted quiere Que le espere la diabla Olvídese de la doña Pero si usted quiere Que le espere el ángel Entonces propóngase Caballero Todos los días Un detallito bonito Así como usted Comparte una foto En Facebook Y en las redes Todos los días Así como usted Le da a share Algún videito Que usted vio Hágalo una tarea Propóngase todos los días Decirle algo bonito A su pareja Y la señora Levántese No solamente A cocinar alimentos Porque hay doñas Que creen Que uno es solamente Un almacén De Burger King De McDonald's O de Kentucky Fried Chicken No es comida nada más Que su marido necesita Es cierto que él tiene El almacén ya hecho Y todas las cosas Pero no es comida nada más A ese hombre Hay que decirle cosas bonitas Cuando uno se está deteriorando Cuando ese hombre Viene con las manos Todas cortadas De estar trabajando Construcción Cuando fue la última vez Esposa que usted le dijo A ese hombre Mi amor Esas llagas Que tú tienes Esos golpes Que tú tienes en la mano Yo quiero decirte hoy Solamente gracias Porque por esas llagas Esta familia está comiendo ¿Entiende? Y a veces Las mujeres creen Que los hombres Somos de palo Que no necesitamos ánimo Que no necesitamos Palabras de aliento Cuando ese hombre Viene sudado Como un burro Quemado y prieto Del solazo De la construcción O del trabajo que tiene Agradezcale a ese hombre Agradezcale Porque él sale A buscar el pan Para que ustedes Como familia Puedan estar tranquilos Y tengan un techo En paz Todo eso Propóngase Número uno Usted Dejar de pensar en usted Y comenzar a pensar En su pareja Número dos Cuando usted tenga Que decirle algo A su pareja Oiga bien esto Que le voy a decir ahora Diga todo lo que usted Le quiera decir Repito Cuando usted quiera Decirle algo A su pareja Por alguna diferencia Lo que sea Dígale todo lo que usted Le quiera decir Pero dígalo con altura ¿Qué significa Decirlo con altura? Que si usted Le va a decir a su esposo Si su esposo No le gusta mucho el baño Que yo espero Que a todo el mundo Le guste bañarse Ahora y ahora más Con el coronavirus Que el coronavirus Se quita Es con agua Por dentro y por fuera Eso es a vos Lo que se necesita Más que todo Si su esposo No le gusta bañarse mucho No le diga Mira cochino Vete a bañar No, 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 no Señora Por favor Sea inteligente Dios le puso creatividad A usted En la mente Para que usted sea creativa Y tenga un buen approach O un acercamiento Este Saludable con su esposo Dígale a su esposo Mi amor mira Compré esta cremita Para darte un masaje Vete Ponte fresquecito Échate una agüita Que cuando tú salgas del baño Yo voy a estar lista Para darte un masajito Que hombre Creado en esta tierra No va a aceptar Una oferta así Usted entiende Lo que estoy tratando de decir Usted puede decir Todo lo que usted quiera decir Pero dígalo con altura Dicen en mi país Dígalo con caché O sea No comiencen a estarse ofendiendo Dígalo Déjele saber las cosas Habrá diferencias Sí Pero las diferencias Se resuelven No es peleando Es conversando Por lo tanto Número uno Usted tiene que entender Propóngase cada día Para usted Comenzar a gozar Su matrimonio Propóngase cada día Decirle algo bonito A su pareja Número dos Propóngase cada día Si usted es necesario Decir algo Dígalo con altura Dígalo con palabras bonitas Como diríamos nosotros Los santos Dígalo con el Espíritu de Dios Cuando usted hace eso Con el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Elimina toda diferencia El Espíritu de Dios Elimina toda situación El Espíritu de Dios Elimina todo rencor El Espíritu de Dios Elimina todo momento de ira Eso lo hace solo El Espíritu de Dios Número dos Número tres Busque el momento Apropiado Para conversar Mire Cuando nos casamos Menche y yo Yo trabajaba Como pastor De once iglesias En República Dominicana Era pastor De once iglesias Y también Era el capellán De un hospital No adventista Que había en la comunidad Y donde Donde trabajaba De siete de la mañana A una de la tarde Y cuando yo llegaba De siete Que estaba de siete de la mañana A una de la tarde Viendo personas en el hospital Haciendo las visitas En el hospital Atendiendo personas En su vida emocional En el hospital Cuando yo llegaba Cuando yo llegaba a la una Me esperaba Menche Con la comida Y con el pago De la casa Digo pero Menche Dame comida Primero Y siempre A la hora de la comida Había algo Que discutir O que analizar De Menche y yo Si yo me quedo callado Ya Menche y yo Posiblemente No te hubiéramos Ni casado Le dije Menche Mira Hagamos un trato Dame comida Que yo vengo Es la una de la tarde Hambriento Dame comida Y en algún momento De la tarde Que salgamos a caminar O que estemos sentados En el patio de la casa Dime Mira mi amor Por cierto Se me olvidaba Ahí llegó El pago de la casa Pero dímelo En ese momento Pero hay mujeres Que son especialistas En escoger El peor momento Para hablar con el esposo Hay Y no solamente Escogen el peor momento Lo tratan Como un niño Ellas creen Que son la mamá Del esposo No porque tú tienes Que hacer esto Y le levantan la mano Y lo señalan así Y lo tiran para acá No, no Ese no es el hijo suyo Es el marido suyo Hay esposos también Que tratan a la esposa Como si fuera La niña de ella De él Y comienzan a hablarle A la niña Y usted hizo esto mal No, busquen el momento Oportuno Dejen de señalarse Y comiencen a eliminar Las diferencias En el matrimonio Entonces Otra de las cosas Que usted debe entender Para disfrutar el matrimonio Y convertir el matrimonio Según el libro de Géresis Capítulo 1 Versículo 26 En el gozo Quiero compartirle Estos detallitos Óigame bien familia Señora Escúcheme bien Señora Elimine de su casa Pero inmediatamente Hoy mismo Haga una fogata Y elimine de su casa Las batas De la abuela Hay gente Que tiene la bata De la abuela Que van pasando De generación En generación Cuando la tenía La abuela Tenía una flora grande De esas De esos girasoles Ya no le queda Ni la marca del girasol Se fue el gira Y se fue el sol Pero la doña Sigue poniéndose La misma bata Que hombre Que quiere venir A gozarse con su pareja Cuando llega Encuentra a la esposa Con la bata De la abuelita Que pensamiento Le va a llegar a esa mujer La abuela Y quien quiere gozarse Con la abuela Usted entiende Lo que le estoy diciendo Entonces cambie Señora Cambie Sea atractiva Hay mujeres Que se han echado Al descuido Hay mujeres Que sienten Que el sinónimo Para ser más espiritual Es usted Vestir como una vieja Es usted Andar como una vieja Oler como una vieja A esos sofás guardados No señora Dese su caché Quizá le han pasado Los años No con altura Enseñe sus canas Con elegancia Enseñe sus arrugas Como un orgullo De que Dios todavía La tiene con vida Entonces usted Tiene que darse Escúcheme Señoras Escúcheme Voy a acercar más Dese un update Doña Dese un update Hasta los teléfonos Se dan un update Dese un update También usted señora Y señor Invierte en la doña Dígale mi amor Mira aquí compra Toma esto Y vete Y date un update Santo Tráete cremita Tráete otra batica Tráete una rupita Especial para nosotros Para ese momento de gozo Dese un update Señora Y usted señor Entonces Dese un update También Porque los hombres Vivimos así Todo eso Y no Esto Y se pasan la mano Así por la barriga Usted sabe lo que me ha costado A mi pastor Esta inversión Que yo tengo aquí Óigame La esposa quiere un marido No una almohada Entonces Usted tiene Como persona también Que darse un update Caballero Usted no puede dejarse caer Todo el tiempo Usted sabe Póngase al día Para que esa señora Pueda disfrutarse Para que usted pueda disfrutar A su pareja Para que puedan gozarse Como pareja Eso se llama amor Porque cuando yo amo A una persona Yo la voy a disfrutar No voy a dar un paso Hacia atrás Sino que voy a dar un paso Hacia el frente En el matrimonio Usted tiene que crecer Para que su pareja Siempre se sienta Orgulloso de usted Mire mi caso Me puse en el gimnasio Un año entero Porque yo dije Menchi no me quiere flaco Yo me estoy desapareciendo Yo de frente parejo Que estoy del lado Y del lado parece Que me desaparecí Ok Y yo dije Me voy a meter en el gimnasio Y me puse allí A levantar tubo Porque no podía meterle Mucha pesa A levantar tubo Y todas las cosas Un año entero Estamos en un seminario Compartiendo en México Y dice Menchi ¿Sabe qué es lo que más Disfruto de mi marido? Lo que más me gusta De mi marido Y yo inmediatamente Abrí los ojos Y dije bueno Los ojos sexy Que yo tengo No hermano Dice Menchi Lo flaquito que es Ese mismo día Cancelé la cosa Del gimnasio ¿Por qué? Porque si a ella le gusta Flaquito Entonces yo voy a darle El gusto a Menchi Para que ella siga viendo A este Lázaro En formato de santidad ¿Me entiende? Eso es amor Usted tiene que prepararse ¿Cuándo fue la última vez Que usted le preguntó A su pareja ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué tú esperas de mí? Ya no conversan Ya no hablan de sueños futuros Ya no hablan de planes futuros Ya nosotros Menchi Y yo nos sentamos Cuando Laura se gradúe Y se case Cuando Gaby Que es el huracán categoría 5 Que tenemos en casa De 8 años Cuando ella se gradúe Y se case Tiene 8 No es que queremos salir de ella Pero ya estamos haciendo planes ¿Qué vamos a hacer nosotros Con nuestra dos sillita de rueda Allí visitando Roma? Nuestra dos sillita de rueda allí Visitando algún otro país Eso es familia Eso es usted hacer planes Para gozarse como familia Por eso Queridos de Dios Nosotros queremos decirle En el nombre de Jesucristo Goce a la mujer que usted ama La palabra de Dios lo dice Mire El texto bíblico dice Y me gustaría terminar Con este texto bíblico Con dos textos Dice la palabra del Señor En el libro de Proverbios Capítulo 5 Versículo 18 Sea bendito tu manantial Y alégrate con la mujer De tu juventud Y dice el libro de Cantares Capítulo 8 Versículo 7 Si tú amas Las aguas Las muchas aguas No podrán apagar el amor Ni lo ahogarán Los ríos En esta mañana Familia del gozo Queremos decirte En el nombre de Jesucristo Queremos decirte En el nombre del Dios Que vive y reina Para siempre Disfruta tu pareja Disfruta tu pareja Disgózate con la persona Que tú amas Y quiero hacerte La mejor invitación En esta mañana Escribe allí En el chat Conmigo ahora Y vas a escribir Lo siguiente Escribe el nombre De tu esposo Y pon esta palabra Yo voy a poner el mío Que va a decir Menchi Todavía te amo Y ponga usted El nombre de su pareja Y póngale Todavía te amo Ese todavía significa A pesar de las diferencias A pesar de los conflictos A pesar de las crisis A pesar del coronavirus Que nos tiene encerrado 152 días Todavía yo te amo Y comparta eso ahora Póngalo allí Como un testimonio Y póngalo como un monumento De que usted todavía Ama a su pareja De que usted todavía Disfruta a su pareja De que usted todavía Quiere sentirse Especial junto Con su pareja Bendito sea el Señor La gente poniendo allí Da María Todavía te amo Dani Todavía te amo Alessandre Todavía te amo Randall Todavía te amo Mi Baduel Dice Edrey Todavía te amo Fernando Todavía te amo Rigoberto Todavía te amo Wilmer Deiner Todavía te amo Lube Todavía te amo Richard Todavía te amo Stephanie Todavía te amo Wickerson Todavía te amo Manuel Todavía te amo Jake Aún te amo Que lindo Eso es lo que debe suceder La razón principal Por la cual estamos haciendo Esta serie de seminarios Este evento Que termina esta tarde A la puesta de sol Es para eso Para que usted pueda Crecer como matrimonio Le estamos dando recursos Gratuitamente Con los mejores especialistas De todo el mundo Hablando de familia Hoy se para este día Para crecer como familia Hoy se para este día Para disfrutarse como familia Hoy se para este día Para gozarse con su familia Hoy se para este día Para decirle cosas lindas Al muñeco Hoy se para este día Para decirle cosas bonitas A la primera dama De la casa Dígale te amo Dígale A veces te sale En la senda antigua Pero yo con toda Y senda antigua Quiero andar Por ese camino Contigo Que lindo Querido de Dios Bendito sea el Dios Del cielo Y le agradezco Inmensamente Por estar conectados Con nosotros Quiero invitarle A que usted siga Compartiendo este programa Este programa Termina en unos minutos Porque queremos Que usted disfrute En su iglesia local Virtualmente Que apoye su iglesia Creemos En que ahora Tenemos que apoyarnos Como iglesia Pero hoy a las dos de la tarde Tenemos que unirnos otra vez Porque queremos Que su familia sea mejor Queremos que usted sea mejor Queremos que ese amor Que ustedes se tienen Como familia Puedan crecer En el nombre Del Dios Todopoderoso Llegó la hora De orar Y yo quiero Orar por ti Y si tú quieres Que oremos por ti Pon solamente Allí en el chat Oren por mi matrimonio Y ponga allí Mi matrimonio Si quieren poner Los apellidos de ustedes El de nosotros El de nosotros es La familia Cruz Y ponga allí El apellido De sus dos familias Y ponga allí Oren por nosotros Y nosotros Lo haremos En este mismo momento Nos gusta Hacer promesas Y cumplirlas Ponga allí Oren por nosotros Permítanme Yo tener ese privilegio De orar por ustedes Que Dios pueda bendecir Su hogar Acuérdeme No todo Es color de rosa No todo Todo se sufre Todo se cree Todo se espera Todo se soporta Es lo que dijo El Señor En Génesis 1.26 Frutificad y multiplicados Y como dice El libro de Cantares Gócese con la mujer Que ama Y más que todo Escuche bien Que su amor No lo apague Ningunas aguas Ni ningún río Ni ningún pasado Oramos familia En el nombre del Señor Querido Dios Y Padre amado Mira que lindo Está el chat La gente escribiendo Oren por mi Oren por mi matrimonio Oren por mi hogar Queremos Señor Que esta oración Sea el monumento Que se levanta De esta conferencia Virtual Para darnos a nosotros El pago De que la idea La creatividad La inversión Que se ha hecho Para este evento Ya podemos cerrar Diciendo Valió la pena Hay hogares Siendo restaurados Hay esposos Reconociendo Que han fallado Hay esposas Reconociendo Que tienen que darse Un update Hay matrimonios Reconociendo Que necesitan a Dios Que quieren que oremos Por nosotros Y por eso Hacemos esta oración Por ellos Para que la gloria De Dios Sea con ellos Trabaje en ellos Y se glorifique A través de ellos Que ellos puedan ser Un ejemplo Para el mundo De que si se puede En el 2020 Tener un lindo matrimonio Que si se puede En el siglo XXI Tener un matrimonio De gozo De esperanza Y de bendición En Jesús Gracias Señor Oramos por ellos En el nombre de Jesús Amén Y amén Amada familia Que el Señor Pueda bendecirles Solamente me resta Decirles Que Jehová Les bendiga Y les guarde Que Jehová Haga resplandecer Sus rostros Sobre ustedes Y tenga de ustedes Misericordia Que Jehová Alce sobre todos Ustedes su rostro Y ponga en ustedes Óigame bien Este día Pongan ustedes Siempre pongan ustedes Su paz Que el Señor Les bendiga Gracias por compartir Con nosotros Seguimos con la transmisión Y pasamos ahora A nuestro amigo Abdiel del Toro Ven Abdiel Y vamos a compartir Juntos este momento Especial Porque el programa Continúa Que Dios les bendiga Yo no sé ustedes Pero yo me disfruté Esta presentación Al punto que Yo también quiero llegar a casa A darme un update Amén Gracias a todos los amigos Que están conectados Con nosotros Esto es Agape 2020 La conferencia virtual Para familias Y para líderes Y acabamos de escuchar Una tremenda presentación Por el pastor Arnaldo Cruz Y también Hubieron muchísimas personas Conectadas En los distintos Salones virtuales Pastor Tomando los distintos Seminarios Que se estuvieron presentando Y lo bueno Antes de esto Es que los seminarios Si usted se perdió Uno de esos seminarios Van a quedar ya grabados Que la gente Lo va a poder ver Y darse su update Mañana también Pero Arnaldo Queremos contestar Algunas preguntas Y hay algunas personas Ahí en el chat Y vamos a ver el chat Y queremos contestar Algunas de las preguntas Usted recuerde Que nos puede ver Aquí en su celular Usted nos puede ver En su tableta Usted nos puede ver En su computadora Hay tantas maneras Directamente donde usted Nos puede ver Y queremos En esta hora Compartir algunas preguntas Arnaldo Tengo aquí Una pregunta Que nos están haciendo Y nos dicen Pastor ¿Cómo puedo hacer cambios Si por años Hemos hecho solamente lo mismo? Ok Bueno ahí está la respuesta Salgan de la rutina Creen una rutina Totalmente diferente A ti Cuando tú estás solamente Bueno mañana me toca trabajar Entonces regreso a las 5 Me baño Seno y me acuesto Esa es la misma rutina Y muchos matrimonios Mantienen esa rutina Lo que le decimos es Rompa la rutina Creen una rutina Totalmente diferente Pero eso es un esfuerzo De los dos Los dos tienen que proponerse A hacer eso Menchi y yo nos propusimos Salir a caminar 10 minutos Y al principio Menchi que estaba con las nenas Que con la tarea No que no puedo salir ahora Bueno Menchi mira Mejor que Gaby Deje la tarea La siga ayudando Laura Y vamos a caminar Los 10 minutos Nos obligamos a hacerlo Y gracias a Dios Ya lo hemos hecho Para nosotros una costumbre Muy bien Y yo creo que entonces La clave está ahí Es no seguir haciendo lo mismo Ya lo reconoció Que es lo más difícil Entonces ahora No siga haciendo lo mismo Ella misma se hizo la pregunta Y se contestó Está muy bueno Pueden escribirnos ahí en el chat Escribirnos ahí Sus preguntas también Tenemos algunas otras preguntas Pastor Alguien nos estaba escribiendo Y nos dice Esa la anoté por aquí La estoy abriendo aquí Nos está escribiendo ¿Será que tengo que cambiar Yo primero Aunque mi esposo no cambie? Buenísima pregunta Esa pregunta La vemos nosotros diariamente Y Adri como pastores La vemos diariamente en todo Hay gente que me pregunta Pastor Me quiero bautizar Pero quiero esperar a mi esposo Mi respuesta siempre es esta Si lo esperas a él Se van a perder los dos Alguien tiene que llevar La luz a la casa Y en el matrimonio Pasa igual Alguien tiene que comenzar primero Va a ser muy duro Porque vas a llevar la carga De los dos Hasta que tú puedas contagiar A la otra persona Cuando yo Menchi y yo Nos hicimos novio ¿Verdad? Y ya yo dije Bueno Me voy a tirar a las aguas Óyeme Menchi No se reía Ni que la mataran a ti Y yo decía Y yo voy a andar Con esta vaca Para toda la parte Que no se ríe para nada Y yo comencé a sufrir Porque Y fue real ¿Y qué hice entonces? Comencé a contagiar a Menchi Con mi gozo Y comencé a hacerle chistes Y comencé A gozarme con ella Y a reírme con ella Y parecía yo Hasta un payaso Con ella Hasta que ella ya tomó el ADN Y eso es todo el tiempo Ahora Menchi con los dientes afuera Y todas las cosas Por lo tanto Si usted siente Que debe cambiar Reírme con el matrimonio Comience usted Y contagia a su pareja Muy bueno Muy bueno La gente nos está escribiendo Aquí en el chat A través de YouTube A través de las distintas páginas De Facebook Y queremos decirle Que todos estos seminarios Que estamos viendo Que es una pregunta Que se ha repetido Todos estos seminarios Están a través De la página De agapeconference.org Ahí usted puede entrar Y ahí usted va a poder ver Los seminarios en vivo Y después van a quedar Para que de forma Ya pregrabada Usted los pueda Volver a ver Y también aquí La página de Facebook Y las páginas de YouTube Las transmisiones Van a quedar grabadas ahí Y usted va a poder ver Estos seminarios Que se han estado presentando Estos seminarios Que se han estado presentando Hay muchas personas Pastor Que están pidiendo oración Por sus matrimonios Que están pidiendo oración Por sus hijos Yo tengo otra preguntita Que había sacado aquí Y alguien Nos había estado preguntando Estoy tratando de cambiar Pero se me hace muy difícil Se me hace muy difícil ¿Qué puedo hacer Para no desanimarme? Ser constante El cambio no viene De la noche a la mañana Esa es una realidad Que tenemos que entender Cambiar es difícil Toma tiempo Y siempre va a existir La tentación De rajarse Y no continuar Pero lo que nosotros Recomendamos es Que siga O sea por ejemplo Ahora mismo Mucha gente Se está creando Sus canales de YouTube Y dicen Bueno pastor Yo quiero bendecir Al mundo también Pero comencé Hace un mes Y tengo ocho seguidores Bueno Si usted se raja ahora No va a tener ocho Va a tener uno Y es usted Tiene que ser constante Y tiene que seguir Hacia adelante No es fácil Toma tiempo Pero necesita De alguien Que se mantenga Haciendo lo mismo Y proponiéndose Hacer el cambio En su vida Que bueno Y tal vez pudiéramos Decirle a esas personas Que tal vez En algún momento dado Una de las cosas Que van a tener que hacer Es buscar ayuda Y discutiblemente Que hay parejas Que a veces Simple y sencillamente No tienen todas las herramientas Ellos Pero pueden buscar ayuda Tienen la intención Pero no tienen la opción Para poder cambiar Entonces a esa gente Lo lindo que tiene La iglesia adventista Y usted lo ve ahora En todos los seminarios Que estamos dando En esta conferencia virtual Es que el recurso Está disponible Gratuitamente Hoy Usted puede con su pareja Separar este día Saquen este día Solamente para crecer Ustedes como matrimonio Cuando un matrimonio Se propone eso Busca ayuda Hay tutoriales Hay personas Que usted puede llamar Hay líneas A las que usted puede Contactar Y pastores Que se han especializado En familia Como lo que usted Está viendo aquí El pastor Duani Lo hace Entonces toda esa gente Es con ese propósito De poder ser bendición Darle Son esa gente Que tú dices Bueno Quiero comenzar Quiero comenzar Pero entonces Duani viene Como que Te da el empujoncito Para que Es el primer paso Hay gente Que quiere Ahí sí Pero son buenos Evaluando Son buenos Decidiendo Donde están Son buenos Viendo su situación Pero son malos Dando el primer paso Entonces para eso Llama a Duani Le dice Duani Mira necesito un empujoncito Para el marido mío Entonces viene Duani Y lo empuja Y ya la persona Puede salir hacia adelante Lo más difícil Es el primer paso Muy bueno Muy bueno Gracias a todos los amigos Que siguen conectados Con nosotros Que nos están escribiendo Queremos decirle Ya estamos casi llegando Hoy al final De esta primera parte Esta primera parte Va a terminar Ahora en la mañana Porque queremos Que todo el mundo Se conecte con sus cultos Con sus iglesias Que se conecten Con sus congregaciones Que adoren En las páginas De sus iglesias locales Nosotros vamos a hacer Una pausa Ya estamos casi terminando Y regresamos A las 2 de la tarde Pero Nosotros queremos decirle En esta hora Que los social rooms Queremos que usted Allí en los social rooms Arnaldo Anoche Estuvo la gente Hasta poniendo Sus fotos Y miren como la gente Está poniendo Sus selfies Ahí Viendo las distintas Las distintas presentaciones Y viendo los seminarios Así que Saludamos a todas Estas personas Mira Juliet Ahí estaba poniendo Sus fotos Queremos saludar También a A Ariana Que estaba también Ahí conectada Con nosotros A Jason Que anoche Se llevó el premio Jason se llevó El premio anoche Mira Ahí tenemos gente Que lo está viendo En el celular Hay gente que lo está viendo En su computadora Hay gente que lo está viendo En su televisor En la casa Hay gente que lo está viendo En su tableta Aún con mascarilla Pero están viendo AGP 2020 Entonces ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo Si usted ve la pantalla Ahora mismo Se va a dar cuenta Que hay un robocito Que dice Torture Water Y entonces usted Si es en Facebook Allí en su messenger Lo hace Pero si es en Instagram Mira ahí está el update Con todas las fotos Que la gente está poniendo allí Si es en Instagram Usted lo único Que tiene que hacer es Que se toma un selfie Con su familia O en la sala Viendo el programa Y entonces Pone el hashtag FL Que es de Florida FL AGP 2020 Y ya automáticamente Usted entra Al social room De nosotros Para poder ver Su fotografía De que usted está conectado En esta transmisión Ahí está Así que FL FL AGP 2020 Y ahí usted Ponga la foto suya La foto con su familia Ponga esa foto ahí En el celular Mira Hasta el perro Puede ver La de nosotros Espérate Ya nosotros Nos tomamos la foto Y ahora venimos Ponemos el hashtag FL AGP 2020 Y ya automáticamente Salen estas dos bellezas Tropicales En el social room ¿Verdad? De nosotros Así que haga usted lo mismo Y ponga allí Su elegancia Y su familia Y comparta con nosotros Queremos que usted sea parte No solamente Escuchando los seminarios Sino que usted sea parte De esta gran familia De AGP 2020 Y usted se conecta Hay personas conectándose Desde todas partes AGP comenzó aquí en la Florida Pero se extendió Y toda la gente De Nueva York De New Jersey De Las Carolinas De Georgia Gente en Puerto Rico En República Dominicana En Venezuela En Colombia En México En Guatemala Se han estado conectando Con nosotros Y queremos Queremos ver Que esa gran familia Que está conectada Con AGP 2020 Este año Así que recuerde El hashtag Que es FL AGP 2020 Yo estoy poniendo La de nosotros Ya la estoy subiendo Muy bien Así que Le pueden dar hasta likes A la foto de nosotros Exactamente Muy bien Queremos decirle Queremos decirle Que esta tarde Tenemos una batería De seminarios Impresionante Usted puede entrar A agpconference.org Y va a ver el listado De todos los seminarios Que se van a estar Presentando esta tarde Miren Y esta tarde Se va a estar hablando De sexualidad Se va a estar hablando De matrimonio Se va a estar hablando De cómo trabajar para niños Se va a estar hablando De liderazgo Se va a estar hablando De cómo organizar Clases de niños En las iglesias Cómo conectarse Con los niños En esta época virtual Es una cantidad De seminarios Muy, muy buenos Muy educativos Y vamos a comenzar A las 2 de la tarde Y va a haber una sección De seminarios Todo el tiempo Inclusive hasta yo Tengo un seminario A las 4 y 30 En uno de los salones Virtuales Que va a ser de liderazgo Usted no puede perderse Esta oportunidad Escoja Vaya mirando En el website Cuáles son los seminarios Que usted quiere escoger Para que esta tarde Ya tenga su itinerario hecho Y tome todos los seminarios Que usted ya haya escogido Y entonces Lo que tiene que hacer ahora Mientras usted está En su culto de iglesia local Y van a tener En su reunión de Zoom Déjele saber A la gente Que está en el Zoom De su iglesia Que tenemos un programa A las 2 de la tarde Que así No es para dormir Esta tarde Porque si se duerme Entonces se le va a morir Se le va a dormir El matrimonio también Esta tarde Es para usted Conectarse con nosotros Y poder tener Esta programación Especial Lo bueno es Y lo bueno es Que si la gente Entra al programa A través de F de Florida Conference Agape.org No es Agape Conference Agape Conference .org Va a poder ver Siempre el tema principal Que va a haber una persona Siempre un especialista Teniendo el tema central Y nosotros Vamos a ayudar A guiarlo A cual de los seminarios Según la necesidad Que tenga Su matrimonio Su familia Usted debe ir Arnaldo Y déjeme decirle algo A las personas Que nos están viendo Probablemente Usted tiene hijos Que usted quisiera Que sus hijos Escucharan algunos De estos seminarios Tal vez usted Tiene algún vecino Algún compañero de trabajo Algún amigo Que usted sabe Que le haría bien Escuchar algunos De estos seminarios Entonces mire Compártale Mándele un texto En esta hora Y diga Mira tienes que conectarte Ahí en agapeconference.org Entra a esta página De Facebook Mándale el link De YouTube Pero invita A esos amigos Para que ellos Puedan conectarse Porque hoy Ese mensajito de texto Esa llamada Que tú le hagas A ese hijo A ese familiar A ese amigo A ese vecino A ese compañero de trabajo Pueden salvarle el matrimonio Pueden salvarle el hogar Así que aprovecha Esta oportunidad Porque todavía Toda la tarde Vamos a tener La batería más grande De seminarios Y presentaciones Y yo le extiendo más La invitación Que le hace El pastor del toro Si usted tiene A su esposo Boca de cocodrilo Óigame bien Y usted quiere Que ahora diga Te amo Te extraño Te quiero Te necesito Toma la tarjeta de crédito Y vete al mall Tiene que invitarlo Para esta tarde Bueno ahora La tarjeta de crédito Para ir a Amazon Para ir a Amazon Para ir a Amazon Y si usted tiene Su esposa Criticona Bochincheri Chismosa Póngala esta tarde También para que Entre al programa Familia Lo que le estamos Tratando de decir es Hay una gama De seminarios Para cualquier necesidad Habrá seminarios Si usted tiene Un problema financiero En la casa De cómo usted Salir adelante Con el presupuesto Familiar Ahora en esta crisis Todo eso Lo estaremos ofreciendo Nosotros durante Toda esta tarde A partir de las 2 de la tarde Hora Miami Hora la Florida Hora del Este Hora del Este Así que esto ha sido Una bendición Lo que ocurrió anoche Lo que ha estado Ocurriendo esta mañana Gracias por su feedback Gracias por conectarse Con nosotros Gracias por sus mensajes Gracias por sus preguntas Gracias por enviarnos Sus fotos Por poner el hashtag Gracias porque Usted se ha conectado Con AGP Conference Este queremos decirle No queremos Arnaldo terminar Sin que esta promoción Que está aquí Campulacua Fundraise Esto va a ser el 6 de septiembre Y usted puede también Participar de esto Esto es una actividad familiar Que está bien interesante Que virtual Si usted quiere hacer algo Diferente con su familia Esta es una buena oportunidad Mira Usted va a poder correr 5K O pedalear 40K Pero usted lo puede hacer A su ritmo En el lugar que usted escoja Y usted solamente Lo va a medir Y lo va a registrar Para Campulacua Ahí en camprace.com Así que usted No es que tiene que ir A un lugar específico Usted lo hace A su paso En el lugar que usted quiera Y lo puede hacer Junto con toda la familia Y si quiere usted Darle las 7 vueltas A Jericó Que es su casa Entonces comienza A darle vuelta a su casa Pero lo importante Es que usted registre Que usted participó En este evento Y así mismo también Apoya esta hermosa Iniciativa del campamento De Campulacua Así que esto es Para todos ustedes Una linda actividad familiar Familia ya estamos Casi terminando Queremos agradecerle Una vez más Queremos agradecerle Una vez más Y vamos en esta hora A terminar con música De Forest City Worship Ellos van a terminarnos Con esta alabanza Pero Pastor Arnaldo Cruz Yo sé que ya tú oraste Y muchas personas Pusieron ahí en el chat Oren por mi familia Oren por mis hijos Oren por mi realidad En mi hogar Pero que le parece Si volvemos a orar Vamos a orar Por esas personas Que han estado conectadas Que están luchando Porque hay gente Que están luchando Hay muchas personas Que se están disfrutando Esto Pero hay muchas personas Que lo están viendo Con lágrimas en los ojos Y nosotros queremos orar Para que hoy mismo Dios comience a manifestarse En ustedes como familia Y como líderes de iglesia Que están conectados Con nosotros Oramos familia Querido Dios y Padre amado Muchas gracias Por tu amor y tu bondad Gracias Porque las luchas Se convertirán en victorias Solamente Con la ayuda de Jesús Bendice cada hogar Convierte sus lágrimas En gozo Sus peleas En un disfrute En Jesucristo En el nombre de Jesús Amén Amén Gracias por estar conectado Con nosotros Recuerden a las 2 de la tarde A las 2 de la tarde Volvemos a conectarnos Y ahora Los dejamos Con esta hermosa Alabanza De Forest City Worship La paz de Jesús Es la paz Que el mundo no puede dar Seguimos en nuestra conferencia Agape Seguimos adorando Seguimos alabando al Señor Paz Dame de tu paz Tu almendras cesarán Al oír tu llamar Paz En la adversidad Las olas calmarás Tu poder Lo harás Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Hoy sopla viento en mí Que te adore a ti Otra vez Cantaré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo Cristo Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Con tu poder Las tinieblas vencerás No hay otro nombre igual Tu vivo Estás Exaltado en majestad No hay otro nombre igual Con tu poder Las tinieblas vencerás No hay otro nombre igual Tu vivo estás Exaltado en majestad No hay otro nombre igual Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cantar Cristo, Cristo Cristo, Cristo Perdido No hay otro nombre